Amigos de Locos por el Car Audio les presento la nueva versión del subwoofer Big Power de la marca Eleven Audio es un subwoofer de 15 pulgadas maneja una potencia de 4000 watts RMS todos lo conocen también como la dona de Homero porque chequense la altura de la suspensión tiene una bobina Black Coil de 4 pulgadas chequense el tamaño del imán tiene doble araña las terminales de conexión son de rosca para una mejor presión del cable y una de las novedades de esta nueva versión es el cubre polvo que es de fibra de carbono vean es un subwoofer super robusto que lo hemos visto participando en competencias de SPL también tiene un buen FS para hacer high trade con el color característico de la marca la verdad muy atractivo este diseño de subwoofer que por supuesto está disponible en México en un precio aproximado de entre 14 mil 915 mil pesos en la descripción de este video vamos a dejar el número de whatsapp de los distribuidores de Eleven Audio en México por si quieren contactarlos cotizar y que les envíen los nuevos subwoofers Big Power de Eleven Audio este video amigos lo estamos grabando en el stand de Eleven Audio presente en la Expo Audio Car de Guadalajara si no pudieron ir a la Expo ya saben que aquí nosotros les presentamos las novedades de las marcas de CarAudio en nuestro país y si quieren algo más pequeño también está la versión en 12 pulgadas también ya la nueva versión incluye el cubre polvo en fibra de carbono lo suficientemente los incluyentes de la historia de la Eucarística este es una versión amplia que va a llegar a tener una aplicación que se unan amplia que va a ser como muy roma y que va a ser un proceso que va a ser muy bien